Y es fácil, para los que ya lo sabéis, es fácil. Yo voy a cantar algo como... Rapidito el swing. Y si hago así, ¿qué tenéis que elegir? Vale, vale. Así, uy, casi. Rapidito el swing. Vale, vale, vale. No me lo ríes, que entonces ya lo armamos. Pero si hago así... Vale, vale. Ahí está. Vale, vale. Vale, vale, con V. Dale, dale, con X. Vamos a hacer una prueba. Rapidito el swing. Vale, vale, que hay gusto el ring-ring. Dale, dale. Muy bien. A ver cómo lo haces. Dale, dale. Rapidito el swing. Vale, vale. Qué gusto el ring-ring. Dale, dale. Y estarárea. Dale, dale. Xudad, 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 ya. Es la sensación. Vale, vale. Hay que subirlo. Vale, vale. Todos a bailar. Dale, dale. Chudad, 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 chudad Yo sé que no, no es importante Quien es mi y eso está bien Mueve sus pies, siga cantando No dejes que te recorte Es más fácil en ordecer Y al terminar lo mejor es que En tu iglesia, en tu iglesia, en tu iglesia Yo sé que no No es importante Quien es mi y eso está bien Mueve sus pies, siga cantando No dejes que te recorte Es más fácil en ordecer Y al terminar lo mejor es que En tu iglesia, en tu iglesia, en tu iglesia, en tu iglesia Rapidito el swing Que le guste y ritmo Y tarareare Chudad, 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 chudad Es la sensación Hay que subir todo Todos a bailar Chudad, 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 chudad Y esa vale Richie vale Feeling vale Chudad, 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 chudad Chutón y dale Y esa vale Feeling vale Chudad, 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 chudad Retirare Y salare Feeling vale Chudad, 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 chudad Chudad, 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 chudad Rapidito el swing Que le guste y ritmo Y tarareare Chudad, 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 chudad Es la sensación Hay que subir todo Hay que subir todo Todo a bailar Hay que subir todo Chudad, 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 chudad Chudad, chudad, chudad